Teniendo como escenario la Biblioteca Central Mauricio Magdaleno, se presentó el libro denominado Cuentos de la Revolución Mexicana, del autor Conrado Arranz, y el cual hace énfasis de la obra del ilustre Zacatecano. Bueno, a Conrado también por... estamos en contacto, estamos platicando sobre... Bueno, este libro que a mí se me hace muy importante porque... Bueno, yo lo veo desde ahora como estudiante de letras, como alguien que nació en los noventas, que Mauricio Magdaleno, si le preguntamos a la gente, quizás sepa que, bueno, dicen que es el que hizo la Biblioteca. Bueno, no del todo, no la hizo él, pero bueno, tiene su nombre. Entonces, pues mucha gente lo sabe, que fue un escritor, y aparte de escritor, pues bueno, fue también funcionario académico. O sea, fue un personaje importantísimo, pues, ¿de qué caños? ¿en los cuarenta, cincuenta, más o menos, no? Entonces, pues, este libro a mí se me hace interesantísimo. Como ya comentaron del descarte de la obra de Mauricio Magdaleno, en este caso, pues, son unos cuentos. También le comentaba con Conrado que apenas tenemos el libro ahora, ¿no? Entonces, no vamos a tener la oportunidad de tenerlo, de ojearlo, porque, pues bueno, tiene unas ilustraciones que fui viendo, que son geniales las ilustraciones, ¿no? Es una segunda lectura a la obra de Magdaleno. Y yo le comentaba que hiciéramos esta presentación como una charla, ¿no? Para que también la gente, pues, conozca más sobre Mauricio Magdaleno, qué hizo. Y, pues, aquí el experto es Conrado, ¿no? O sea, yo soy un simple lector de Mauricio Magdaleno. No de toda su obra, pero yo creo que hay que aprovechar más bien aquí a Conrado, que está con nosotros, que nos cuente más sobre este gran escritor zacatecano. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, informó Paraventia TV, Oscar Hernández.